¡Suscríbete al canal! Bueno, no podemos dejar de invitarlos y de pedirles un poco su perspectiva, su manifiesto en este contexto tan desfavorable para mucha gente, también para la salud. Sí, como decimos siempre, la salud no está exenta de las penurias o las dificultades que tiene la sociedad en general. Con algunas particularidades que tiene la salud, que es un sector desregulado desde hace casi 30 años, 30 años del decreto 9 del año 93, que estaba Cavallo como ministro. Y generó como consecuencia un sistema muy desarticulado, lo cual el financiamiento tiene esa desarticulación y lo hace más ineficiente. Y en realidad los que pagan más el pato son el sector prestador, la mano de obra médica, la mano de obra, como decimos nosotros, intelectualmente entrenada y el paciente. Cuando el sistema es ineficiente se perjudican todos. Y esto es un poco lo que nosotros venimos a plantear. Así que la salud no tiene que estar librada exclusivamente a la regla del mercado, como cualquier otro bien, o como muchos otros bienes que no son esenciales, sino que como bien es estratégico. Y nosotros pugnamos por un sistema más integrado, que lo haga más eficiente en los recursos que hay. Los recursos son siempre limitados en todas partes del mundo. Entonces cuanto mejor se utilizan, se beneficia a todo el mundo. Esto es lo que planteamos en general. Después entramos en lo particular del día a día, si queremos. Vamos a entrar un poco ahí en la cuestión particular de este día a día que vos mencionás, porque todos estamos viviendo en los argentinos ese día a día, sobre todo en un contexto económico que termina siendo bastante corrosivo, por decirlo de alguna manera. Hace mucho tiempo que viene llevando a cabo la Asociación Médica de Rosario un plan de lucha. Todo el tiempo superando obstáculos, superando barreras que se presentan con mucha más asiduidad, podríamos decirlo. ¿En qué contexto se encuentra ahora? Parece una carrera de obstáculos interminables. Te va a correr todo el tiempo detrás de las zanahorias. Pero hoy por hoy, primero, este huracán inflacionario que estamos sufriendo lo padece todo el mundo. Cualquiera, y el sector nuestro no es la excepción, siempre le da la impresión de ir a correr detrás de la inflación con todos los reclamos y las mejoras que uno puede conseguir. Nunca son satisfactorias. Y en este día a día, una de las cosas que más mete estrés, como el resto de la sociedad, es la incertidumbre. Hay toda una gran agitación en el medio, sobre todo en lo político, qué rumbo va a tener cada una de las cosas. Y es difícil planear, ni siquiera a mediano plazo, estoy hablando de corto plazo. En medio de esto, bueno, tenemos la necesidad y la vocación de discutir todos los días con los financiadores, la financiación de la obra social, los prepagos, los recursos, el monto de pago, para ser lo más gráfico para el público, de cada una de las prácticas, empezando por la consulta, que nosotros lo notamos, digamos, como el trazador, unificador más masivo de la práctica médica. Pero el más importante, porque, como yo digo, es el acto donde todo médico pone su seis años de carrera, el posgrado de especialización y la experiencia acumulada, en ese acto donde debe concentrarse para no cometer errores. Cuanto mejor lo haga y más tiempo le dedique a eso, menos gasto tiene de otras cosas, de pedir estudios complementarios. Eso es la base para la reducción de costos, que están siempre muy complejos en medicina, porque el crecimiento de los costos son explosivos en el mundo entero. Entonces, cuando el médico mejor se puede dedicar a esa consulta, más ahorra y mejor calidad de atención tiene. Bueno, ese tiempo, ese desarrollo, ese trabajo intelectual, es el que está muy mal pago. Y es lo que nosotros planteamos a todos los financiadores, le hacen las obras sociales los prepagos. Y es que, lamentablemente, como puede haber un trabajo que sea 100% eficaz, si bien los médicos tienen una gran responsabilidad y son los que ponen todo de sí, más allá de la contraprestación, muchas veces reducida y mínima, que no se consustancia con lo que deberían verdaderamente cobrar. Sí, el apuro es un mal consejero del médico, para empezar. Y el hecho de poder hacer la consulta de calidad con contención al paciente, porque muchas veces no es solamente la cuestión técnica, que todo el mundo lo aprende, tal cosa se resuelve de tal manera, tal otra, pero el escuchar, el brindar, digamos, el tiempo, el apoyo, la palabra del médico suele tener muchísima trascendencia. Hay que cuidarse muy bien también de lo que uno dice, y saber contener y escuchar, es muy importante. Hay poco como el gurú de la tribu de alguna forma. Y para eso hay que dedicarle tiempo. Y la formación cuesta. Por lo que aparte, formar un médico es muy caro, cedir a uno mismo entrenándose, porque todos los días hay que entrenar, todos los días hay que estudiar, es muy caro para un médico. Nosotros tuvimos experiencias de tratar de mandar incluso médicos al exterior, a Brasil, muy lejos, y hoy con el precio del dólar, la dificultad que tenemos, no lo podemos hacer. Y esto es central para poder desarrollar un servicio como la gente. Pasos a seguir para la Asociación Médica de Rosario, respecto a los problemas que tienen, obviamente en mayor y menor prioridad, por supuesto, por problemas hay siempre. En el corto y mediano plazo, en realidad, lo que estamos planteando es que todos los convenios que hoy pasan, cuando digo convenio, para que el público entienda, obra social y prepago, ¿no? Bien. Que, con los cuales tiene convenio de Asociación Médica y sus médicos, a través de Asociación Médica, pueden trabajar, estamos hablando de casi 4.000 médicos. También esos convenios son negociados por cada uno de los otros polos, prestadores, sanatorios. Esto lleva una competencia generalmente a la baja, que deteriora mucho ese pago. Lo cual nosotros decimos, nosotros queremos que toda la facturación pase por Asociación Médica para poder estar en una mesa de acuerdo de forma más consistente, por un lado. Y la otra cosa que planteamos históricamente es decir, bueno, esto no se resuelve con estas pequeñas cosas, sino hay que hacer un acuerdo que es nacional, no lo resuelve un gobernador, por un reforma integral del sistema de salud que sea justamente un sistema integrado. Y la otra cosa que estamos apoyando es un proyecto de ley del Colegio de Médicos, la segunda circunscripción, en la Cámara de Diputados, que está en la provincia, para fijar un ansiedad eléctrico mínimo en la consulta, por lo menos. Son las tres grandes cosas. Que se van a llevar a cabo y cada vez que vos quieras utilizar este espacio, son más que bienvenidos y vamos a poner el foco en la salud, que es algo indispensable, que es fundamental. Bueno, que se lleve a cabo depende de la determinación del conjunto, de todos los médicos que podamos poner atrás de esas cuestiones. Es una lucha larga, compleja, diaria. No es que se hace de un día para el otro el fácil, es una construcción. Bueno, en eso estamos empeñados. Así es. Muchas gracias porque siempre nos invitan a estos temas que no son de mayor interés social a veces. Pero son fundamentales, como acabo de mencionar. Muchas gracias, Dardo. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Vamos a una brevísima, brevísima pausa y continuamos en breve con mucho más de Somos ECO.